Si las leyes civiles van en contra de la ley religiosa, es moralmente lícito luchar contra esas leyes injustas, no pagando impuestos. Yo diría una cosa, que los impuestos son justos y son una necesidad de la sociedad y tenemos que pagarlos, porque indudablemente el Estado nos guste o no nos guste, el gobierno nos guste o no nos guste, tiene que hacer una serie de, digamos, tiene que construir el bien común y entonces necesita ese dinero. Y pagar los impuestos ciertamente es una obligación moral. Leed el catecismo. En el séptimo mandamiento el catecismo coloca entre las formas que puede haber de robo el fraude fiscal. Entonces, indudablemente, claro que hay que luchar contra las leyes injustas, pero creo que hay otros medios para luchar contra las leyes injustas. El primero, hacer que el determinado gobierno que las está imponiendo no llegue al poder y hacer una propaganda política y meterlos en una política y trabajar para que salga un partido que realmente, pues, haga leyes justas. Hay muchos medios antes de recurrir a decir, bueno, yo como no me gustan los socialistas porque admite que el aborto yo no pago los impuestos. Ah, no, esto no vale. Es que esos impuestos van para todo el pueblo español, van para pagar aquellas pensiones que si no, no se podrían pagar. Van para hacer carreteras, van para una serie de servicios comunes que ciertamente estamos obligados a sostener. Entonces, yo creo que hay otros medios para hacer que esas leyes verdaderamente inciviles dejen de existir.